Bueno, ¿alguna vez habíais visto un Batmóvil? Pues esto es lo más parecido a un Batmóvil que he visto nunca. Increíble, ¿eh? ¡Qué cochazo! Fijaos, fijaos. ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado y ya está aquí! Vamos a recoger la grabadora digital y ahora os voy a hablar un poquito más, aunque en el podcast ya os he hablado, voy a comentaros algunas cositas más de esta cosita. Bueno, pues ya tengo los dos paqueticos. Estos son los dos paqueticos. Uno son cosas de decoración y de bricolaje doméstico y el otro es la grabadora digital Zoom. No, Zoom no. Esa es la que ya tengo. Ahora vamos a verla. Bueno, ahí tenía que hacer varias cositas, varios recaditos y varias cosas. motorizada, la vida es más fácil. Y llevaba tiempo detrás de una idea. Una grabadora digital, portátil y pequeña. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas. Muchos estudiantes han escrito reseñas en Internet sobre estas grabadoras porque les permiten grabar las clases y seguirlas. En el mundo profesional la gente utiliza la grabadora como libreta de notas pero también para grabar reuniones, reuniones de trabajo, conversaciones telefónicas. Incluso a algún nostálgico como mi querido amigo lector de México DF, saludos lector y familia, llevan utilizando grabadoras, antiguamente grabadoras de cassette. ¿Os acordáis de las pequeñas grabadoras con unos minicaset que vendían? Fans de los 80 y 90. Bueno, pues él durante mucho tiempo hizo grabaciones informales de familiares, de amigos. Y dice que de vez en cuando les gusta ponerlas porque algunos de ellos ya no están, han fallecido. Y se mantiene el recuerdo vivo de esas personas. Yo no sé qué tiene la voz, más allá incluso de la imagen, más allá incluso de la fotografía, que permite captar lo que es la esencia de la persona, ¿no? La personalidad, la forma de hablar. Bueno, pues eso es interesante. Por supuesto, a veces grabar una reunión o grabar una llamada pues es complicado cuando lo haces con el móvil. Con el móvil puedes... esto es una grabadora también. Pero no siempre es tan fácil de manipular. Y estos chismes son bastante más pequeñitos y tienen bastante más autonomía. Además, tienen micrófonos que están preparados para captar la voz de más distancia. Mientras que un teléfono móvil está más preparado para grabar voz desde cerca. No sé cuántos de vosotros habéis visto a gente que está... parece que se está comiendo una tostada, ¿no? Van andando, en Madrid se ve mucho y van así, ¿no? Dicen, tú se va a comer la tostada, se va a comer el móvil, ¿no? Están grabando audios, audios inmensos. De hecho, algunos de vosotros tenéis la costumbre de mandar audios larguísimos por WhatsApp y yo os condeno, os condeno, yo os acuso. Como diría aquel famoso panegírico. Bueno, vamos a ver el tamaño. Vamos a ver luego la calidad de grabación del audio. Y lo voy a poner también en el vídeo para que podáis valorarlo y apreciarlo. Esto es un unboxing on the road. Con una mano. Bueno, qué pequeñito. Mirad, Digital Boys, buscó todo. Pequeñito. ¡Guau, guau, 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 guau! Qué pequeño. Mirad mi mano. Y esta es la grabadora. Es lo mínimo que se despacha. Mira, procedamos a la apertura. Pues esto es lo que encontramos. Su manual de usuario. Un cablecito de carga. Que no lo voy a sacar porque ya tengo cablecitos como ese. Tengo unos pocos. Y este es el chismecillo en sí. Joder, sabía que era pequeño. Lo que no sabía es que era tan pequeño. Mirad. Parece un mechero. De hecho, en alguna reseña de YouTube, algunos decían, tiene el tamaño de un mechero. Yo pensé, qué exageración. Pues sí. Me gusta que tenga el botón físico de on off. Eso es muy útil. Por si quieres hacer una grabación más discreta. Aquí tiene otro selector. Ah, bueno. Save. Recording. El puerto USB porque tiene batería interna. No tiene pilas. Es batería interna. Aquí el micro. Y poco más. ¿Tendrá batería suficiente? Vamos a encenderlo. Bien, me gusta el tacto. Me gusta el tacto. Y me gusta que se haya encendido rápidamente. Bueno, tiene una opción de carga. Bueno, viene, de hecho, viene prácticamente cargado. Ah, vale. Estos dos modos que tiene aquí. Este está el modo de grabación. Graba en formato WAV. Eso sí. Y ahora mismo está grabando. Bueno, pues. Esto que podéis escuchar es una prueba de grabación con la grabadora. Algunos dicen que no hay que acercársela mucho a la boca. Porque satura mucho el audio. Así que vamos a ponerla. Está grabando a 192 kilobytes por segundo. Vamos a ponerla a una distancia prudente. Y vamos a ver qué tal suena. Tiene un altavoz integrado. Así que paramos la grabación. Prometen, creo que son ocho horas de grabación. Vale, pasamos aquí y vamos a darle a que reproduzca. Estos dos modos que tiene aquí. Guau, guau. Satura mucho, ¿eh? Este es el modo de grabación. Estos dos modos que tiene aquí. Este es el modo de grabación. Este es el modo de grabar solo nueve segundos. Mira, aquí tiene un menú. Un menú para borrar. Delete file. Grabación número uno. No, 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 borrar. ¿Cómo se borra esto? Tú verás que vamos a tener que leernos el manual. Con lo que me molesta a mí. Record mode. Ah, tiene opción de... Ah, mira, está en la carpeta. Tiene un sistema de archivitos. Muy gracioso, muy gracioso. Lo que pasa es que la opción de bajar que tú le das a este botón, en realidad es el botón de la derecha. Ahora si le doy aquí... Ah, mira. Y si le doy aquí es para atrás. Bueno, esto habrá que investigar el funcionamiento. Bueno, vamos a hacer una prueba de grabación. Me he leído el manual, porque he tenido ya un experimento fallido. Así que vamos a darle al botón de encendido, D y R. Pasamos a la modalidad grabación. Y comienza a grabar inmediatamente. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner la grabadora justo al lado de donde está la cámara de vídeo. ¿Para qué? Para que la distancia sea la misma. Y así, esto sirve un poco para analizar la calidad del audio. Porque antes me he dado cuenta de que la tenía un poquito cerca y me da a mí la sensación de que saturaba un poco. Iré cambiando la fuente de audio a la fuente de la cámara o a la fuente de la grabadora, para que veáis un poco cómo va todo eso. Tiene una conexión de auricular. Esto que parece un mechero, que parece un mecherito, lo veis aquí en medio, pues es una conexión de auricular. No me da mucha confianza que la pantalla se quede apagada. Dice, tú estarás funcionando, ¿no? Casi que preferiría que la pantalla estuviera siempre encendida. Veremos a ver si se configura o no. Bueno, una cosa que me gusta, sin haber entrado ya en detalle de un poco de todo, es que tenga botones físicos para manipularlo. A veces si quieres grabar algo y tienes una interfaz táctil, pues te vas a encontrar con varios problemas. Uno de los problemas es que... Que esto, dentro de un bolsillo, tiene un sensor de luz y no puedes, y la pantalla está bloqueada. Lo segundo, es que una pantalla táctil, sin mirarla, no la puedes utilizar porque no hay respuesta. Tú no sabes a qué le estás dando. En cambio, con un botón físico, sí, sí. Quiero ver también la calidad de los micrófonos, si realmente, teóricamente, esto está grabado para ponerlo en una mesa de reuniones y la gente esté lejos, un teléfono móvil está preparado para utilizarlo cerca. Porque, de hecho, el móvil lo lleva el micrófono, que suele estar por aquí los micrófonos, si tiene más de uno, cerca de la boca. No sé cuánto de vosotros habéis visto a gente caminando por vuestra ciudad que parece que se están comiendo una tostada, están así. Y tú, ¿se está comiendo una tostada? No, no se está comiendo una tostada. Lo que pasa es que están mandando un mensaje por WhatsApp. Y aprovecho y os digo una cosita. A aquellos que tenéis la fea costumbre, muy fea, de mandar largos mensajes de WhatsApp, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis. Que hay algunos de vosotros que mandáis mensajes de dos minutos diciendo voy a llegar tarde. Oye, converso, mira, que me pasó esto, que voy a llegar tarde. Tanto te cuesta escribir que hay una cosa que se llama teclado predictivo, que esto te predice las palabras. O sea, son dos cosas. Cuando teníamos un teléfono Nokia con botones tipo T9, aquello era un horror mandar un SMS. Pero ahora, OK, reconocimiento de texto a voz, TTS, text to speech, Dios. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal la calidad del audio. Vamos a combinarlo, vamos a escucharlo. Luego yo me voy a poner los auriculares para ver qué tal. Y de momento van ganando dos cosas. Botones táctiles, tamaño pequeño, gran autonomía. Además, 32 GB, que no es poca cosa. Porque estos ficheros de audio, como tal, ocupan muy, muy poquito.